hola qué tal amiguitos nos encontramos aquí nuevamente en el lmms seguir con los tutoriales y en esta oportunidad empezar por las herramientas que son acá en la parte superior izquierda y vamos a empezar con el editor de canción vamos a explicar el editor de canción de forma rápida por eso vamos a la intro y empezamos bueno ya me encuentro aquí en el icono de editor de canción que vendría a ser el que acaba de desaparecer y aparecer no voy a ocultar los otros las otras ventanas y voy a ampliar él el editor de canción ya saben que con éste aparece y desaparece vamos a empezar desde la toda la barra de herramientas de acá de la parte superior una por una bueno el triángulo ya saben que es el play no el play y el stop creo que eso es bastante conocido aquí tenemos un secuenciador dice agregar ritmo bajo pero si tú le das va a aparecer aquí debajo un ritmo bajo y cuando lo abro pues aparece acá el secuenciador después tenemos la agregar una pista de muestras que de sample rack una pista de muestras pues sólo nos arroja los efectos para poder agregar los efectos correspondientes de al sonido que vamos a ponerlo aquí tenemos el medio de dibujo el cual es el lápiz que nos permite escribir algunas para escribir las notas no cuando abrimos el piano roll por ejemplo de acá del oscilador no aquí ya pues está así no aquí podemos escribir las notas que que vamos a utilizar en nuestras melodías en turnos en nuestros trabajos aquí está la cuchilla no la cuchilla es para cortar seccionar las los audios que tengamos aquí aquí aparece hago el corte y ya puedo separar puedo separar el no si yo le doy control z le doy control z para que lo vuelva a pegar entonces ahí se mueve totalmente no pero si lo corto en otra parte por ejemplo aquí ya se va a separar sólo esta parte que corta es el seleccionador no seleccionador para moverlo por ejemplo quiero seleccionar esta parte pues ahí está no y la muevo completa todo el siguiente la siguiente perilla o botón es el auto scrolling que es el desplazamiento automático y aquí cuando yo lo enciendo pues el auto scrolling hace cuando lo desactivo pues sigo trabajando de la misma manera que este botón claro porque yo lo prendo y lo apago y para mí es lo mismo en cambio el loop point es el bucle no que te ayuda a seleccionar cierta parte y que esté repitiendo en la parte dice al detenerse volver a la posición en la que comenzó la reproducción no aquí se queda en donde lo donde donde lo dejamos hacerlo con ejemplos para que lo para que lo en lo siguiente de estas dos barritas insertar y remover no es por ejemplo si necesitas poner un espacio acá está aumentando está aumentando los tiempos donde está aumentando aquí columnas para poder trabajar y con el otro ya lo corta los restas este es para la visión de lo que quieras puede ser lo pequeño puede hacerlo súper grande para trabajar más a detalle y acá en el en la parte de acá del bar en cuanto quieres que esté separada tu acá tu edición de tu editor puedes ponerlo a un cuarto la pestañita que dice un bar aquí es para para que tú puedas mover tu acá tu bar si le ponemos 4 pues va a ir de 4 en 4 es de 4 en 4 para poder trabajar pues a más a detalle ya lo pones un octavo no me iba no vale de un octavo de un octavo y de un cuarto pues ya sabes que va el el snap es este cuando le quitas la función del de esta q de acá si tu deshabilitas el snap pues aquí puedes ponerlo donde donde tú creas conveniente no creas conveniente si tú lo pues lo desactivas ahí si va no ahí si vamos a ponerlo a ver de un bar para que vaya de uno a uno y si yo lo activo pues lo pongo donde yo quiero ahí y bueno por defecto nos presenta el triple oscilador el la pista de muestras ampliar el secuenciador por dos pasos el bit baseline y la automatización bueno eso sería todo todo amigos y espero que haya sido de utilidad no olvides de compartir darle like si te gustó y darme documento en la caja no para para que siga creciendo el canal y todo todo bien hasta luego muchas gracias bye